Julio Gutiérrez, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto estar. Ahora sí estamos presentes. Ahora sí presentes, bueno, haciendo el trabajo en Puerto Veseado también, con una lista de reuniones. Sí, arrancamos temprano con bastante actividad. Y bueno, contento de estar en el CIO porque siempre me tratan bien, así que siempre es grato estar acá. Bueno, ¿ha tenido una reunión con los concejales, Ministro? Tuve una reunión con los concejales, nos recibieron también una charla muy agradable contándoles qué queríamos hacer con el Ministerio de Trabajo y cuál es el plan que el Ministerio tiene para este año y de qué forma va a repercutir en la ciudad. Nosotros le decíamos que con la ley 3141, 7030, como lo llamamos comúnmente, la localidad se puede beneficiar no sólo con el empleo, sino también con el patentamiento de vehículos y un montón de cuestiones que las empresas deben tener en la ciudad. Así que de esa manera arrancamos la charla y eso fue lo que le transmitimos. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado que también el Ministerio de Trabajo va a tener. Así que eso no son anuncios, sino es el plan de trabajo que va a tener el Ministerio. Claro, más allá de la coyuntura. Sin duda, sin duda, así es. Bueno, después seguramente durante el día va a tener también reuniones con diferentes gremios. Nos vamos a juntar con todos los gremios que tengamos la posibilidad. Recuerden ustedes que mañana tenemos la paritaria docente en Río Gallegos, así que vamos a tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible y vamos a tratar de juntarnos con todos. Pero igual siempre me gusta volver, así que nos juntaremos en la próxima. Ministro, ya sabe que ha despertado mucha controversia y sigue el tema del cierre de la paritaria central. Y ATE continúa, bueno, de hecho están de paro todavía en el día de hoy, alegando que no es legal el cierre de la paritaria y que en realidad usted tenía que ser árbitro y no parte. Bueno, yo creo que hay que quitarle, lo decía en otro medio, creo que hay que quitarle dramatismo. Los trabajadores van a cobrar gracias a que el árbitro hizo de árbitro y cerró la paritaria. Mejor dicho, cerró la pauta. Sí. Porque la paritaria sigue abierta, en abril nos volvemos a juntar. Y gracias a eso los trabajadores ya saben que este mes, aunque sea poco, van a cobrar. El otro mes, aunque sea poco, van a cobrar. Y así vamos a ir trabajándolo de a poco, con mucho trabajo, pero sin pausa, para mejorar los salarios. Como se lo dije por teléfono, los medios, el otro día en la entrevista radial, los trabajadores van a tener el salario que corresponde porque vamos a trabajar y estamos trabajando para eso. Lo que pasa es que lo que necesitamos es tiempo. No vamos a solucionar el problema de la provincia en dos meses, de ninguna manera. Y el desastre que tiene la provincia, en ocho años al menos, es una cuestión que de verdad nos ha dejado con un sinsabor grande porque hubiéramos querido entregarle una gran paritaria, una gran oferta. Pero la verdad es que la cuestión económica es complicada de verdad. Nos han dejado la provincia destrozada. También, bueno, en el día de ayer, ¿no? Mismo también desde el gobierno provincial, se ha dado a conocer cuál fue la progresión negativa de la coparticipación que ha recibido la provincia. Esto también tiene que ver con, bueno, publicaciones tendenciosas muchas veces que se daban como que, ah, miren, la provincia recibió un montón de plata y no la quiere repartir. Claro, bueno, pero esas son tendencias, voy a decir bien vos. Todos saben que nosotros en enero recibimos menos dinero de coparticipación que en enero del 2023. Estamos trabajando con un presupuesto del 2023 porque en la transición no nos dieron un solo número, no tuvimos posibilidad de armar un presupuesto adecuado. Bueno, todo lo que ustedes saben es lo que ha pasado en la provincia. Pero bueno, aparentemente, yo lo que creo que lo que les pasa a los chicos estos que hoy conducen la gremia de ATE es que han perdido protagonismo. Ahora hay dirigentes gremiales al frente de la conducción o al frente del gobierno provincial y nos estamos ocupando de los problemas de la gente. Y nos estamos ocupando del problema o el salario de los trabajadores. Entonces ya no son más el centro de la escena y eso parece que no les gusta. Pero bueno, tendrán que adecuarse. Hay un nuevo gobierno, el formato de renovación que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la puesta en marcha de la provincia, es un paso que no vamos a dar para atrás, vamos a avanzar. Y acá lo que sí nosotros hemos dicho y estamos cumpliendo con la palabra, los trabajadores son para nosotros el mayor valor. Así que ellos tendrán que adecuarse a lo que queremos hacer. Los políticos que estaban y que llevaron hoy los salarios de miseria ya no están. Así que no tienen que apoyar a nadie hoy, tienen que preocuparse por los trabajadores y nada más. Y si se suman a eso, estamos en el mismo camino. Bueno, dentro de muy poquito empiezan las sesiones en la legislatura y hace muy poquito también se conocieron de la incorporación de dos nuevos diputados por municipio al bloque, al bloque oficialista. ¿Esto va a permitir también poder trabajar cosas que ustedes, desde su cartera, tienen pendientes y que puedan salir? Sin ninguna duda. Nosotros teníamos pensado, con esto que decíamos, modernización del Estado, leyes que tienen que ver justamente con esto, que tienen que ver con el trabajo, con lo que los trabajadores necesitan, dinero, insumos, líneas nacionales, porque tenemos una ley que no está adecuada, esos dineros no llegan, fondos internacionales y un montón de cosas. Y esas discusiones se dan en la legislatura y formaban parte del paquete de leyes que la oposición no quiso aprobar. Entonces, claro que cambia significativamente el mapa político. Por eso hay que ser optimistas, hay que valorar lo que los diputados hicieron, que escucharon la decisión popular. La sociedad votó una transformación en la provincia y ellos son consecuentes con esa sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.